Nada más decir que, desde luego, estamos en contra de esta ley draconiana completamente opuesta, contraria a los derechos humanos. Tenemos una ley deshumanizada por completo, anticristiana, injusta, violatoria, de preceptos, de normas, de la convivencia humana, además es violatorio del derecho internacional. No puede un Estado tener una legislación que corresponde al fuero federal. Es como si el gobernador de Tamaulipas aplicara una ley en contra de los tejanos que visitaran México o transitaran por Tamaulipas. Entonces, no les corresponde a los gobiernos estatales, de acuerdo a nuestra Constitución, todo lo relacionado con política exterior. Pues es lo mismo el gobierno federal en Estados Unidos está en contra de esta decisión. Y no queremos adelantar lo que podríamos hacer en caso de que quieran en Texas el gobernador y todos estos anti-inmigrantes, anti-mexicanos, hacer, si pretendieran deportar, por ejemplo, que no les corresponde. Nosotros no haceríamos deportaciones. De una vez lo adelanto, del gobierno de Texas.